Buenos días. Vengo aquí con mucho temblor y temor, porque entiendo la responsabilidad que es predicar la palabra del Señor y también, spoiler, segunda de Corintios, tiene muchísima información. Vamos a ir navegando por esta carta y, aunque tiene muchos temas, me voy a centrar solo en ciertas ideas que parece que Pablo está constantemente reflejando en toda la carta. Para entender más sobre esta carta, vamos a ir a Segunda de Corintios 1.1. 1.1, sí. Segunda de Corintios 1.1. Dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Paremos ahí. Aquí ya nos está dando información valiosa. Pablo es quien está escribiendo la carta bajo la voluntad de Dios a la iglesia de Corinto. ¿Cómo era la zona de Corinto? Debemos entender qué estaba pasando allí, qué pasaba en su cultura, en esa ciudad. Corinto era una ciudad llena de riqueza, de cultura, tenía la última filosofía del momento, se podía decir. Un montón de personas de otros lugares viajaban allí para vivir ahí. Era famosa, era esplendorosa. Pero también había pecado, había vicio y había idolatría. Como sabéis, en la Biblia tenemos dos cartas, Primera de Corintio y Segunda de Corintio. Para entender Segunda de Corintio debemos dar alguna pincelada de Corintio. Para entender Segunda de Corintio también debemos dar alguna pincelada de Primera de Corintios muy rápidamente. Pablo fundó esta iglesia en uno de sus viajes misioneros y cuando estaba lejos de ella recibía reportes para saber cómo estaba yendo todo. Digamos que el primer reporte no fue exactamente súper bien. Esta iglesia estaba dividida, estaba fallando en disciplina, muchos miembros se querellaban unos a otros en tribunales paganos, un descontrol había ahí en medio. Entonces Pablo tuvo que escribir Primera de Corintios, llena de doctrina, de enseñanza, de guianza, pero además les dio una visita, la cual se llama Visita Dolorosa. Corregir nunca es fácil. Pero bueno, esto nos lleva a Segunda de Corintios. Esta carta es muy interesante porque es bastante diferente que la primera. Esta carta está llena de emociones. Habla de los temores de Pablo, de la angustia, de tristeza, de amor, muchas, muchas emociones. Y Pablo también habla de ciertas problemáticas, pero me voy a centrar en tres cosas. Están relacionadas con el consuelo de Dios, el servicio y la dependencia de Dios. Pues vamos a ello. Segunda de Corintios 1.3. Dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Empezamos un Pablo lleno de emociones, empieza hablando de un Dios de misericordia y muy importante, de toda consolación. Seguidamente, en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación por la que nosotros fuimos consolados. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, angustias, sufrimiento, para que también podamos consolar a otros. Tenemos un mensaje de esperanza, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar dificultades, pero Dios consuela. Y un mensaje de servicio para consolar a los demás. El hablar de Dios como un ser que consuela es por primera vez mencionado en una de las cartas después de las palabras de Jesús. No hace falta que lo busquéis, pero en Juan 14.26 habla de la llegada del Espíritu Santo cuando Jesús asciende. Y dice, bueno, el Espíritu Santo, el sello del creyente, dice que habla como nos consuela, enseña y recuerda las palabras de Dios. Con este tono empieza la carta. En los capítulos que vienen, Pablo ha de defender su ministerio. Algo que es doloroso, pero necesario, porque hay ciertas personas de Corintio que están escuchando mensajes de personas que son superapóstoles, como Pablo les llama. Y esto les está llevando a despreciar su enseñanza y autoridad. Vale. Hay que decir, lo habéis escuchado, que he dicho algunas personas de Corintio. La primera carta recibieron corrección y muchos de ellos cambiaron sus formas de actuar y escucharon la corrección de Pablo. Pero esta segunda carta que llega, hay algunas personas que siguen ahí con ciertas cosillas. Vale. Segunda de Corintios 3. 1 al 3 dice. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Pablo aquí está hablando de unas cartas de recomendación. Las cartas de recomendación en ese momento y ahora son lo mismo. Son una señal que presenta a una persona con honor, una persona de confianza. Tú la estás presentando, estás orgulloso de esa persona. Bueno, no dudas de esa persona. Y parece ser que algunas personas de Corintios le habían pedido eso a Pablo. Y Pablo en estos versículos está diciendo que su ministerio no está validado por ese documento. No porque el documento no tenga validez. Él mismo recomienda a otros hermanos en otras cartas. Pero porque su ministerio está sellado por el Espíritu Santo, que ha transformado sus vidas, que les ha hecho reconocedores de Jesús como el Hijo de Dios. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué entonces algunos Corintios estaban dudando o despreciando la enseñanza de Pablo? Antes hemos mencionado a estos superapóstoles. Vamos a leer 2 Corintios 4, 15. Dice, Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abunde, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Hemos mencionado que Corintio era una ciudad de riqueza, de fama y básicamente deslumbrante. Pues en su cultura, ver a Pablo como un hombre pobre, sufrido, con su forma de hablar tosca, contrasta con unos superapóstoles elocuentes. También contrasta con lo que ellos entendían como exitoso, la riqueza, el bienestar y la comodidad. La idea del padecimiento puede aparecer por diferentes circunstancias. Pero Pablo justamente y concretamente está sufriendo por el Evangelio. Él ha sido perseguido, ha sufrido apedreado, ha sufrido naufragios por compartir el Evangelio. Pero también por servirles a ellos en amor, por amor a Dios, a su obra, por la salvación, su bienestar espiritual. Los creyentes de Corintio son los primeros beneficiados del sufrimiento de Pablo. Pero ellos parecen despreciar esto. En la parte final del versículo dice, para gloria de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué esto da gloria a Dios? Segunda de Corintios 8, 9. Dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué deberían de desechar su desprecio de Pablo? Porque hay otro tipo de riqueza, la riqueza espiritual. Y Jesucristo mismo se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos ricos. Pablo quiere empezar a cambiar su perspectiva. Y este versículo me recuerda a, no hace falta que lo busquéis, ya lo leo. Filipenses 2, 6 al 11, que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente para la gloria de Dios Padre. La filosofía del momento hablaba de la autosuficiencia, y Jesús y Pablo están hablando del servicio, y no de un servicio cómodo, un servicio de entrega. Hay una frase, que traducida al español suena un poco extraña, pero yo creo que se entiende que dice, incomodarse para amar. Es una frase que me gusta mucho, y bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Es un ejemplo un poco básico, pero bueno, para que se entienda un poco más. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, tranquilamente, viendo la televisión, y tiempo de descanso, de relax, y me llama un hermano que se está mudando, ¿puedes ayudarme? Me incomodo a mí mismo, me quito de mi comodidad, me levanto y voy a ayudarle. Es un ejemplo muy básico, pero se entiende la idea, yo creo. Vamos a ir por el último versículo, que está en 2 Corintios 12, 9-10, y dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algunos miembros de Corintio consideraban humillante lo que consideraban humillante, lo que despreciaban, él lo aprecia, porque eso demuestra que no puede solo, que depende de Dios y que Dios actúa. Y los demás pueden ver el poder de Dios actuar a través de nuestra insuficiencia, de nuestra debilidad y de nuestro depender de él. Por lo tanto, le glorifica. Vale. Sé que son muchos versículos, pero quiero hacer como un resumen final para que nos queden claras ciertas cosas. Primero, pasaremos dificultades, pero Dios nos consuela en todo y nos llama a consolar a los demás también. Segundo, pensemos en el sufrimiento, servicio, humillación, obediencia y glorificación al Padre que hizo Jesús a través de su cruz para que cambie nuestra perspectiva del servicio también. Apreciemos como Pablo lo que nos haga depender más de Dios y que le glorifica. Gracias. 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 Gracias.